Muchas gracias por sintonizar a partir de ahora por Acento TV. Recuerden que ustedes nos pueden ver en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom. También en las páginas Acento TV.do y Acento.com.do. Hoy vamos a hablar a partir de ahora sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Un partido emblema en República Dominicana fundado en 1939 por destacados dirigentes del exilio dominicano que entonces se protegía de la dictadura de Trujillo. Fue fundado en La Habana, Cuba. Fue el partido que encabezó el primer gobierno democrático después de la tiranía. Fue el partido que en 1978 abrió las cárceles para miles de presos políticos y permitió el retorno de dominicanos y dominicanas que vivían fuera de su país o porque fueron expulsados por el gobierno del presidente Balaguer o porque decidieron irse para evitar que sean muertos o desaparecidos. Pero ese partido que ha hecho tanto por la democracia internamente ha sufrido varias crisis que lo han ido fragmentando y hoy incluso por primera ocasión ya no es el partido que ocupa el número uno en las casillas de la boleta electoral debido a que ha ido perdiendo influencia y votos. Y también es un partido de lo que despectivamente llaman bisagra. Es decir, un partido pequeño aliado a un partido grande. Para hablar sobre el PRD y lo que ahí ocurre y lo que ocurre en su propio caso tenemos al dirigente Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Gracias por la invitación. Un placer. Bien. Bueno, vamos a hablar primero de por qué tú piensas que el presidente del PRD, Miguel Vargas, tiene interés en expulsarte del partido. Bueno, con mucho gusto. Mira, Gustavo, tú comenzabas haciendo una reflexión de 78 años de historia de la vida democrática del país. Los picos de mayor confrontación en el partido que generaron a su vez el nacimiento de otras organizaciones desde la primera entre Juan Isidro y Bosch, durísima, la segunda, que es otro pico interesante, la ruptura de Bosch, cuando se va en el 73, y los conflictos posteriores, Jacobo, Peña, Peña, Jacobo, Jacobo Salvador, hasta la salida de Hipólito. Hubo una que no se menciona mucho, y perdóname que se derrumpa, pero yo digo que de alguna manera es la que había ocurrido en Cuba, como tú decías, don Juan Isidro Jiménez y don Juan Bosch, y la que ocurrió cuando se eligió a una persona que Bosch objetó Buenaventura Sánchez, para que fuera su candidato vicepresidencial. Bueno, vamos por partes, mira, sin ánimo de que el componente de la primera confrontación tenga elementos chismográficos, lo que se esgrime es que la primera ruptura era parte del ego de ambas figuras, dos intelectuales, académicos, y el componente de Julia de Burgos, que fue el ente perturbador en principio. La que tú esgrime como argumento es la de Buenaventura Sánchez, que se den el marco de cuando Bosch llega a la República Dominicana en las primeras elecciones democráticas. ¿Qué pasó ahí? La elección del vicepresidente era mediante el voto, y Buenaventura Sánchez ganó ese proceso. Dicen que él cometió el error de decir, cuando aceptaba la candidatura, que su madre le había dicho que la comandona cuando lo vio venir al mundo dijo, aquí están haciendo un presidente. Tú sabes cuáles son las características de los líderes históricos, y más de Juan Bosch, y él impugnó esa candidatura y llevó a González Tamayo. No obstante, Buenaventura Sánchez fue el ministro de Educación de su gobierno de siete meses. Pero esa no fue una ruptura tan fuerte como las otras. Yo digo que desde Juan Isidro y Juan Bosch, en el 39, 41, ese primer conflicto, hasta la fecha, todas las contradicciones hacia el interno del partido generaban crisis, pero cada una de ellas tenía un componente puramente político, eran posturas políticas al respecto. Yo digo que es ahora, cuando por primera vez, en una larga historia de confrontaciones, el PRD, se ve disminuido como resultado de una visión puramente empresarial que se ha apoderado de la gestión partidaria para hacer lo que yo he llamado un partido chiquito para un negocio grande de Miguel Vargas. Mira por qué. Hasta en el año 73, cuando Juan Bosch va, el ciclo posterior de elecciones fue en el 78, porque en el 74 el partido no participó en las elecciones. Sin embargo, ese primer foco de confrontación, Peña prevaleció porque el partido gana las elecciones en el 78. Es decir, la visión estratégica electoralista de Peña nos conduce a la victoria. Y posteriormente, debo decir que en el 90, cuando el partido va separado, ya en el 94, otra vez el partido se fortalece. Pero aún en el 90, que fuimos separados, el partido sacó dos senadores, Monteplata y Azo. Hagan las comparaciones con la representación que obtuvo el partido en el 2016, yendo de aliado del PLD, 5%. ¿Qué significa eso? Que al margen de las críticas institucionales que yo he hecho, en la sociedad hay un reconocimiento de que el modelo de gestión partidaria no se conecta con el PRD de verdad, y por vía de consecuencia, su histórica base social no se siente representada en quienes dirigen el partido. ¿Cuáles son los factores que han conducido a eso, desde mi punto de vista? Primero, el asalto definitivo de la franja más conservadora del PRD. Fíjate que los sectores que tienen el control del partido es gente de esencia conservadora. Eso no significa que en el PRD no existiera gente de pensamiento conservadora. Lo que pasa es que Peña era tan habilidoso que era capaz de tener en el mismo partido a gente como Camilo Lluber y José Antonio Nari, pero la estructura ideológica del partido la diría Hugo y Doña Ibelice. Pero aún esos dos que tú mencionaste, siendo gente de la oligarquía, tampoco eran gente extremista en la derecha. No, eran gente con sensibilidad social, pero en el variopinto de sectores sociales era gente de sectores poderosos. Sí, y conservadores obviamente, porque son empresarios. ¿Y qué ha pasado? Que en el partido, después de la pérdida del poder en el año 2004, el compañero Miguel Vargas fue seducido por la tesis de que la fuerza de lo material lo podía conducir a ser la cabeza visible de un partido que por su naturaleza, lo que Miguel representaba, podía conectar con los sectores que históricamente habían sido antagónicos al partido. Y en el esfuerzo de él conectarse arriba, perdió la histórica base social del partido. Entonces, el partido ni está vinculado con los sectores democráticos del país. Inclusive, vota en temas tan sensibles como el aborto, no como un partido socialdemócrata, sino como un partido de derecha. En aspectos tan esenciales como la sentencia 168, el partido de Peña mira cómo se comporta. Es decir, la gente tiene que darse cuenta de que más allá de impugnaciones, intentos de expulsión, hay una base histórica que ha sido rota en la medida que quienes dirigen el partido en la actualidad entienden que ese es un instrumento solo para la consecución de objetivos personales. Frente a eso, hay un nuevo cuadro político en la República Dominicana. Por un lado, una ciudadanía que tiene un hastío del modelo de dirección política tradicional. En ese mismo orden, hay un partido con una concepción hegemónica del poder que ha ido articulando toda una estrategia para ellos exitosa de disolución de los referentes opositores bajo la cooptación o la compra. Yo pienso que el Partido Reformista es un buen ejemplo de eso. Pero lamentablemente, el PRS ha constituido un partido pivote, un partido bisagra. Y frente a esos acontecimientos, ¿cuál ha sido el proceso de control y legitimidad de quien administra el partido? Bueno, que en el 2010, cuando se estableció el Pacto de las Corbatas Azules, se le dio una especie de espacio para el reparto de esas cuotas de poder a Miguel Vargas Maldonado y él se garantizó que no obstante el desinfle de simpatías en términos de la sociedad, él mantenía el control de las siglas por una legitimidad que tenía en las altas cortes, léase, Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, una representación de carácter política que producto de esa piñata le hacía a él navegar con tranquilidad en la dirección del partido. Cuando fuimos a una convención, yo no tengo ni que mencionar lo que el país vio, tiros, conculcación de derechos. Se te impidió votar. A mí, me entraron a tiros. Y frente a eso, aquel se agarró a la fuerza de un pacto político del 2010 que garantizaba que en el Tribunal Superior Electoral todas las sentencias le fueran favorables. Él obtuvo la formalidad legal, pero se desinfló en la simpatía de la gente. Esos elementos sirven de base para que mucha gente entienda lo que acontece en el PRD de hoy en día. Claro, ese proceso de deterioro ya ha comenzado a generar impacto en figuras que acompañaron a Miguel en todo su proceso de ruptura con Hipólito, con Luis. De los sectores que se quedaron, quien más ha manifestado su distancia del estilo de dirección de Miguel he sido yo. Ahora, en esta ocasión... Pero que tú nunca estuviste a su lado. No, no, yo nunca fui del sector de Miguel. O sea, recuerda que lo dije de Miguel, estaba vinculado al sector de Atuey. Hace el interno partido. Yo siempre me vinculé fundamentalmente con Milagro, fundamentalmente con Peña y con Hipólito en el tramo final. Pero en el proceso de 2008 tú apoyaste a Miguel. No, todos apoyaron. Claro, todos apoyamos a Miguel. No, pero yo digo en la interna, cuando él se enfrentó a Milagro, tú en ese momento lo apoyaste. Recuerda que una de las grandes aberraciones en ese proceso, y digo que es un acto de mi culpa público porque fue el deslumbadero del partido, fue que todos preferimos a Miguel y no a Milagros. Porque Milagro en ese momento, hay que recordarlo, venía de una ruptura con Hipólito. Y las fuerzas de Hipólito, muy duras todavía en ese tramo, fueron capaces de cobrarle a Milagros su discrepancia pública con Hipólito y endosar a Miguel. Suscribieron a Miguel. Verbigracia, la gran desgracia de nosotros como partido político. ¿Por qué? Porque ahí se oficializó la tesis de que la fuerza del dinero se podía imponer sobre el compromiso histórico y los fundamentos ideológicos y programáticos del partido. Antes ya el PRD había dado manifestaciones de cómo la fuerza de lo clientelar avanzaba. ¿Tú recuerdas aquella competencia entre Winston Arnault y Peguero Méndez? Sí. ¿Triestamente ese era el... Claro. Ya Peña estaba muerto. Pero fue la primera manifestación de ruptura. Y a partir de ahí, como llegamos al gobierno, la gente no pudo percatarse de cómo había comenzado la fase de deterioro ideológico del PRD. Y es ahora que nos ocupa en el escenario nacional con una tesis de que los sectores que más representan al PRD se fueron, fundaron el PRM y los que nos quedamos, tenemos la tesis y hemos pactado, te lo puedo decir públicamente, Andrés, los diputados, Aníbal, yo y un grupo, de presentar una propuesta unitaria para en la convención que debe ser convocada ya, sustituir mediante el método democrático a Miguel. Por eso él genera una reacción inmediata diciendo, vamos a expulsar a Guido, porque yo soy la cabeza de una... De alguna manera, la intención de él de sacarte ahora es una precipitación, no una desesperación. Claro, te voy a decir por qué. Porque hay dos elementos que vienen. El primero, ley electoral. Hay un acuerdo de todos los sectores de una ley, que no es la ley ideal, pero la ley que viene. La ley electoral es la ley de partidos que va a impedir su capacidad de maniobra. Y en segundo lugar, el Tribunal Superior Electoral, que es el último sustento que tiene Miguel, porque tiene representantes ahí, tiene que ser sustituido. ¿Por qué? Porque en el ciclo de reformas hemos ido cambiando la Junta, cambiando la Cámara de Cuentas, y ahora le toca al Tribunal Superior Electoral. Simple matemáticas. El Tribunal Superior Electoral fue electo en el 10 y terminaba en diciembre del 15. Pero un transitorio de la reforma le dio vida hasta agosto del 16. ¿Por qué? Porque era el tribunal llamado a conocer de las litigaciones que surgieran y de las elecciones de mayo. Pero de agosto aquí han pasado ocho meses. Es decir, el actual Tribunal Superior Electoral tiene los ocho que se le concedió entre diciembre y agosto y ocho más. Y por eso nosotros le estamos diciendo al presidente de la República que en su condición de presidente del Consejo de la Magistratura que convoque el Consejo y que se elija nuevos jueces y las elecciones electorales. Ahora bien Guido que es perfecto esa explicación que tú me das. Pero ¿qué garantizaría que ese tribunal o no se queden algunos de los que están que seguro aspiran a quedarse y hagan sus amarres o que los que elijan nuevos no también obedezcan a ese pacto que hay ahora mismo entre el gobierno entre el PLD y el PRD de Miguel? ¿Cómo tú piensas que sería mejor ese tribunal? Yo creo que la conciencia y la madurez ciudadana ha crecido tanto en el país que la fuerza hegemónica del poder no se va a atrever a reproducir el esquema de reparto PIL del año 2010. Entre otras cosas porque Danilo Medina sabe perfectamente el costo en la sociedad que ha tenido ese modelo de entendimiento que ha contribuido a una piñata en la Suprema a una piñata en el Constitucional y a una piñata en el Tribunal Superelectoral. ¿Cómo? En principio hasta él fue afectado. Perfectamente. Yo he dicho que si alguien tiene conciencia de la necesidad de un tribunal decente es Danilo porque en la práctica se lo interno de su partido a él le dieron con todo y frente a eso yo quiero decir que esta es una gran oportunidad frente al cerco la crítica los cuestionamientos muy legítimos de amplios sectores de la vida nacional respecto de que si bien es cierto en la práctica política dominicana en los últimos 30 años todos los partidos se han desbordado en su comportamiento ya ha llegado un punto final porque este movimiento de carácter cívico que ha tocado las puertas a muchas conciencias en el país y que provoca la sensación de que todo no está perdido es el resultado de un factor esencial la clase política dirigencial no se ha puesto a tono con las urgencias de la gente y como no ha entendido lo que está pasando abajo, arriba y en el centro es posible que si no tenemos la capacidad de ponerle un punto final a esas prácticas la sociedad no pasa por arriba y los políticos y Danilo no es la excepción tienen mucha intuición para entender por donde anda la gente bien, entonces usted confía en que eso será diferente totalmente vamos a ir a una pausa y retornamos en breve para que continuemos adelante por lo que tú me describes parece que están dadas las condiciones para que en el PRD se produzca una ruptura un cambio y que dirigente con con un sentido político más allá del beneficio directo o de amarrar cosas que no tienen que ver con la política sino con beneficios personales puedan hacerse con la dirección de ese partido y reencauzarlo y quizás hasta pensar en un reencuentro con su plataforma social de tantos años que al parecer ya no lo acompaña en este momento pero al mismo tiempo hay una situación delicada en el país tú mencionabas el movimiento social que parece que le dijo ya basta a la clase política más conocida y el propio bloque de gobierno que parece parecía un momento imbatible ahora hay una situación difícil con todo esto que está pasando con el escándalo de Brecht y demás que no sabemos cómo va a salir el gobierno y el partido de gobierno y sus aliados de esta situación tú piensas que eso también podría ayudar al fortalecimiento de un PRD con una dirección distinta o podría sucumbir en esa misma hecatombe es lo que yo creo Gustavo aunque parezca contradictorio la actual situación de cuestionamiento ciudadano respecto a aspectos esenciales del desempeño gubernamental genera un ambiente que valga dificultar cualquier acción indecente respecto de los mecanismos de elección institucional que están pendientes léase tribunal superelectoral y el año que viene miembros del constitucional y miembros de la Suprema Corte de Justicia frente a eso yo digo que nunca ha sido mejor el momento para que el gobierno demuestre su real compromiso institucional que en esta fase que por un lado hay amplios núcleos del país en los que yo me inscribo que sienten que muy a pesar de las consecuencias de carácter penal que vendrán porque tú lo que puede estar en desacuerda es que quienes serán los sometidos pero de que el proceso viene viene hasta por conveniencia política tendrán que rodar algunas cabezas por eso está por discusión porque ese es el ABC de la política lo indica ahora que yo pienso yo pienso que hay algo importante de este fenómeno transnacional de Odebrecht que a veces no comenzamos aquí la tarde que revela el nivel de podredumbre de la clase política en América Latina y que yo estoy de acuerdo que si hay hasta las últimas consecuencias para que emerja una forma de hacer la política con sentido del límite ¿por qué? porque nuestra clase política en América Latina entendió que con el control del poder y de los aparatos represivos le hace blindarse para procesos judiciales futuros tenían la garantía de una tranquilidad a largo plazo sobre la base de acumulaciones indecente bueno pero eso no pasó porque cuando tú ves que en América Latina hay figuras como la siguiente un expresidente de Perú corriendo un expresidente de Panamá corriendo dos expresidentes de Perú en fase de investigación penal en el caso de la República Dominicana una investigación evidente en el caso de Colombia al presidente Santos requiriéndolo un senador importante detenido un ex ministro de infraestructura preso se da cuenta de que no hay un estremecimiento producto de una práctica ellos le dicen coima donde una empresa hábilmente comenzó consiguiendo licitaciones de forma exitosa entre comillas y ahí pasó hasta financiar campañas electorales ese estremecimiento digo yo que es un tsunami va a provocar que tanto en el orden de América Latina como en el orden local los niveles de comedimiento en el comportamiento público y privado de la clase política estén fuera de discusión hablo del caso dominicano para entender unas múltiples maneras de cómo esa conciencia ciudadana ha ido creciendo no era posible que la gente siguiera aplaudiendo que frente a tecnicismos legales personas vinculadas a prácticas de corrupción utilizaran su mayoría en la Suprema Corte de Justicia para ante una evidente condena el recurso del archivo estaban legítimamente protegidos políticamente blindados y el nivel de indignación seguía creciendo en la población otro elemento no es posible que un solo partido controlara todas las estructuras del poder porque la gente entiende con legítimo derecho de que no hay posibilidad de que frente a cualquier exceso administrativo de un miembro de ese partido no exista la consecuencia y yo hago balance los últimos 20 años las únicas figuras que del mundo social pueden ser encasillados en los sectores de élite que han ido a prisión son los banqueros recuerda porque no hay un exponente de la clase política preso por el tema de la corrupción ahora en el caso nuestro del PRD que yo pienso que como en la República Dominicana hay también un cuestionamiento ese modelo de político clientelar sin propuestas sin sentido de compromiso están también dadas las condiciones para un reencuentro no en el contexto del PRD de la década de los 60 y de los 70 porque la figura de Peña es irrepetible y la realidad social dominicana es totalmente diferente yo lo que si creo es que están dadas las condiciones para que el espectro liberal y democrático en la República Dominicana se siente y muchos de sus exponentes guarden el ego en su casa y vayan a la reflexión inteligente a la hora de articular una gran plataforma política ¿por qué? porque en Chile se articuló toda una propuesta la concertación no es otra cosa que no sea la suma de voluntades que van desde el espectro de izquierda radical hasta la democracia cristiana y eligieron candidatos y fueron exitosos ¿acaso la fórmula uruguaya no ha sido exitosa tan bien en su país? es decir aquí están dadas todas las condiciones para con la actitud reproducir aquel esquema de Peña en el 74 o en el 94 Peña fue capaz en el 74 de unificar a Wessing al MPD y en el 94 puso en una mesa a Fernando Álvarez Bugar y a José González Espinosa y aquí están dadas todas las condiciones en el país y por eso el rescate del PRD es importante porque es un partido simbólico conectado en el alma nacional de que nos sentemos todos y todas a decidir cuál entre todos es el candidato con mayores posibilidades o la candidata cuál se asemeja más a una plataforma de carácter liberal democrática y transformadora y en función de eso elijamos un candidato o una candidata con gente que en el congreso o en los municipios bien represente la idea de que es mejor hacer las transformaciones de este modelo político del mismo corazón y vientre de la clase política y no apostar al vacío ¿tú sabes por qué? ¿por qué también cuando los fenómenos críticos no tienen ningún nivel de racionalidad pueden conducir a que la cura salga peor que la enfermedad? me explico Chapulín que aparezca por ahí yo le digo un vengador social ¿qué pasa? un vengador social cuando los vengadores sociales emergen hacen tabla rasa y no es cierto que todos los políticos somos iguales porque no es cierto que todos los periodistas son iguales porque no es cierto que todos los abogados son iguales frente a eso el fenómeno de las generalizaciones a mi no me gusta verbigracia miren el modelo venezolano como el convencimiento de un hastío respecto a acción democrática y copay produjo el chavismo que eran dos columnas fuertes esos partidos bueno déjame darte como dato el primer modelo de alternabilidad política en América Latina en medio de las dictaduras fue Venezuela se llamó el pacto de punto fijo incluso me parece que fue anterior al liberal conservador de Colombia claro que sí mucho claro que sí entonces déjame decirte lo siguiente esas experiencias en América Latina tienen que ser bien leídas por nosotros es cierto que hay que reducir los ámbitos de degradación de la práctica política en la República Dominicana pero también eso se hace desde reformas institucionales no creyendo que podemos decapitar a todo el mundo ¿por qué? porque la gente que marcha inconforme con el sistema de partido es gente que ha votado PRD, PLD, Partido Reformista o por la izquierda inclusive yo celebro no hay mucha gente que militó en esas organizaciones pero yo celebro que gente que tiene militancia política como María Teresa Cabrera está al frente del movimiento o el mismo Roberto que esté al frente del movimiento o Manuel que son todos amigos míos gente muy buena con muchos valores sin embargo yo pienso que es responsabilidad de todos nosotros colocar la razón por encima de la pasión bueno una propuesta a propósito de eso que tú dices muy similar a lo que tú estás planteando que Manuel Salazar que es el secretario general del PST en llave milla Manuel lo planteó y dio esas explicaciones inclusive con bastante detalle decía eso que aquí lo conveniente era que las fuerzas decentes desde liberales hasta conservadores decentes también se pusieran de acuerdo y que incluso bajaran propuestas a las bases ya con algunos nombres es decir en este periodo vamos a proponer a fulano a fulano a que se vote para el otro viene de este otro litoral la propuesta y que era una forma y eso mismo lo que tú haces hacía referencia a Chile pero déjame darte un dato mira yo pienso que los procesos sirven para que uno sea más reflexivo nadie tiene 20 años ya la semana que concluyó celebramos el 200 años de nacimiento de una figura en sí así como el Rosario Sánchez y yo cada vez que leo la historia porque un político que tenga responsabilidad real tiene que hacer conciencia de los acontecimientos históricos porque decían los marxistas que se repetía como tragedia como comedia ¿por qué desde el mismo proceso de fundación del Estado Dominicano las fuerzas que han prevalecido son las conservadoras? ¿por qué son mayoría? no porque ha tenido una mayor capacidad de articular si desde el Estado generar los beneficios que su mentalidad y su visión del Estado les crea ahora ¿por qué prevaleció Santana y no Duarte? ¿por qué gente como Sánchez termina fusilado por Santana? ¿por qué Báez prevalece por tantos años en la dirección del Estado? ¿y por qué la conformación en el siglo XIX por ejemplo el Partido Azul que era una expresión auténtica del pensamiento liberal creada por Luperón termina deformado porque uno de sus exponentes Lilis se convierte en dictador pero peor aún ¿quiénes justician a Lili? Jacobo de Lara Moncácer y Horacio Vázquez ¿por qué Monc en el periodo de que gobernó 6 al 11 fue tan autoritario? bueno al ejército le decían la guardia Moncácero bien ¿por qué Vázquez que se va a Cuba y tiene un gesto que mucha gente no recuerda cuando él participa en el ajusteciamiento de Lili la gente le dice no, usted ocupa la presidencia y yo no, no Jiménez tiene mayores méritos que yo que venga él había participado en lo que se llamó la invasión de Fanita entonces él se va a Cuba y ahí comienza la conformación de Bolos y Coludos y tiene que esperar la primera intervención militar norteamericana en el siglo pasado y cuando se organizan elecciones él gana en el 24 eso es lo que hace en el 28 dice no, no yo no fui electo para cuatro años para seis transforma la constitución se queda en el 20 apelar a la constitución anterior del 7 y crea Trujillo entonces tú dices ven acá nosotros hemos ejercido la actividad política de forma tan irreflexiva que nunca tenemos tiempo para decir mira tenemos la obligación de no reproducir estos errores y yo lo que estoy diciendo es que ahora la fuerza es decente no le puedo poner ni apellido tenemos que hacer una lectura inteligente del pasado para no reproducir los errores de siempre bueno te quería decir cuando hice referencia a lo que planteaba Manuel Salazar que de hecho aquí se han hecho diligencias en diversos procesos para eso para que las fuerzas decentes se pongan de acuerdo y presenten alternativas con posibilidad a la población pero hay muchos yo no sé si del ego o aquellos que llaman ser cabeza de ratón en lugar de cola de león todo el mundo quiere ser él o ella el candidato o la candidata y a veces hay algo como infantil eso que decía Lenin un izquierdismo extremo a veces y a veces preferir pactar con quien ideológicamente es antagonista en lugar de ceder y pactar con una persona centrista o liberante sin embargo pienso que algunos exponentes de esa mala práctica ya tienen conciencia de que es importante ir articulando una voluntad en la dirección de seleccionar un gobierno diferente con gente decente porque mira cuál es el problema Gustavo aquí hay mucha gente que bajo la tesis de su militancia ideológica siempre se creyó con el monopolio de la decencia y eso no es así no el bandidaje está donde quiere los ribetes ideológicos no te dan ventaja moral respecto de nadie no aquí hay gente buena en el centro en la derecha en los actores conservadores en la izquierda inclusive hay mucha gente que ha usado la sombrilla de una militancia de izquierda para justificar sus aberraciones el mundo cambió pero bueno hemos visto unos izquierdistas en este gobierno que nos han salido muy caros y sin embargo nos recuerda algunas personas de un gobierno que fue tan odiado como el de los 12 años pero que fue persona que apoyó a Balaguer o quizás tuvo hasta contra el guío pero que murió en la visera incluso no se enriqueció no fue a robar al estado entonces y además esto que está pasando en América Latina nos dice que la corrupción no tiene ideología déjame decirte una cosa en el contexto de esas urgencias porque el punto de partida de nuestra conversación fue el tema del PRD o sea ¿tú crees que quien hoy administra la sigla del partido tiene conciencia histórica de cuáles son las urgencias de la sociedad dominicana de hoy en día? no compañero Miguel Paz que es una expresión de como la clientela ha adquirido categoría dirigencial en la República Dominicana y no es un tema que yo estoy personalizando yo lo que quiero decir es lo siguiente miren yo estoy en favor de que los empresarios participen en todas las actividades ahora cuando un empresario toma el control de un partido las prioridades del partido se transforman automáticamente porque la naturaleza del empresario dista mucho del político a tiempo completo mira por qué es cierto que el compañero Miguel Paz que es una persona que se ha dedicado a actividades empresariales y que colaboró con el partido en momentos cruciales eso es verdad ahora desde que él tomó el control de la sigla del partido la naturaleza del PRD cambia porque su dinámica empresarial transforma el partido yo te voy a dar cinco ejemplos para que tú veas tú sabes quién le vendió el edificio de la dirección general de aduanas al gobierno Miguel en mil millones de pesos primer ejemplo si ya nosotros en una ocasión eso nos trajo problema publicar eso bien segundo ejemplo tú sabes quién tiene hace 10 años un contrato con la dirección general de aduanas de un almacén fiscal que se llama Almadec Miguel Vargas Malonado tú sabes quién por ejemplo hizo un préstamo en el banco del estado siendo presidente el banco de reservas si banco de reservas siendo presidente del PRD en una campaña electoral Miguel Vargas Malonado ese es el de los 13 millones de dólares 15 15 millones de dólares bueno tú sabes quién generó una nación en pago con el antiguo edificio de Tricón en la Lope de Vega valorado en 4 millones aceptado por el reserva de 11 Miguel Vargas Malonado siendo presidente del PRD y tú sabes quién es la persona que tiene a su asistente financiero no ahora sino desde obra pública y hoy en la cancillería jefe de titula TEC que es la empresa que hace negocio con CORDE y vende un barrio Miguel Vargas yo lo que le estoy diciendo a la gente que esto no es personal es que la esencia del partido ha sido desnaturalizada por una persona que tiene como norma de vida la actividad empresarial y eso nos ha dañado a todos pero no lo digo yo fueron los electores dominicanos y dominicanas que han entendido que ese no es el procedimiento correcto y por eso el PRD se ha dividido tanto vamos a hablar en el próximo segmento porque tenemos que ir a una pausa de lo que tú estás haciendo internamente para tratar de recausar ese partido y con los demás dirigentes que te están acompañando en este proceso adelante muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora por Acento TV estamos hablando del partido revolucionario dominicano ese partido que es un partido presente y de la historia de República Dominicana y que en este momento atraviesa una situación difícil porque se ha ido disminuyendo Kido Gómez Mazara se ha propuesto junto a otros dirigentes tratar de rescatar ese partido reencauzarlo y tratar de que se reencuentre con su base social histórica que él ha ido perdiendo ustedes han estado reuniendo tú me dices y eso es lo que provoca la alerta o la alarma en Miguel Vargas a mí me sorprendió déjame decirte ver a Aníbal García Duergue Andrés Enrique yo pensé que esa gente no eran cercanas a ti no, mira vamos por partes lo primero es que nosotros tenemos plena conciencia de que no vamos a reproducir las experiencias funestas del pasado por eso cuando ellos hicieron un intento de expulsarme yo impugné legalmente sin mucha estridencia y a mí me agrada bastante que el ente que han utilizado para sancionarme sea fiquito o sea porque eso retrata como el PRD ha ido en una fase de degradación en la Cuba precastrista había una figura que se llamaba Rolando Más Ferrer la gente decían los tigres de Más Ferrer que era una fuerza que usaba la dictadura para reprimir a los liberales y el PRD cuando no tiene una fundamentación de darle respuesta ideológica a una confrontación recurre a esa tigreización del argumento político yo pienso que Fiquito retrata perfectamente eso ahora ¿qué hicimos nosotros? vamos a unificarnos alrededor de ideas esenciales la primera rescatar ideológicamente al PRD es un partido históricamente socialdemócrata vinculado con los sectores democráticos y plurales y hemos decidido que frente al pliego de situaciones que demanda el país vamos a hacer mensualmente un planteamiento porque nadie sabe lo que piensa el PRD de Miguel sobre educación sobre salud sobre inseguridad sobre marginalidad sobre pobreza sobre estabilidad macroeconómica nadie ha escuchado el planteamiento del compañero presidente del partido sobre el tema de Odebrecht y yo te garantizo que no va a hablar de eso te lo garantizo entonces vamos a comenzar en esta etapa antes de ir a la convención diferenciándonos nosotros pensamos esto Miguel representa aquello segundo lugar yo estoy plenamente convencido también que el PRD tiene que reconectarse con los sectores que le dieron razón de ser el PRD abandonó a los sectores populares y democráticos el PRD abandonó a las mujeres a la juventud y el PRD dejó de ser un partido articulado con los sectores intelectuales yo recuerdo que Peña era capaz de unificar a Marcio Belón Maggiolo Tony Raful Carlos Esteban Deive y un grupo de intelectuales importantes Rubén Silié Rubén Silié el mismo Andrés Elemanteo en su momento que tenía vínculos con Peña por sus relaciones privadas y personales Doña Davalcácez es decir ¿qué le pasó al partido que su discurso se desconectó? Miguel Vargas otro elemento que también nos llama la atención es el siguiente mira el país del siglo XXI tiene fenómenos sumamente interesantes aquí las elecciones del 2020 la va a determinar la gente entre 18 y 27 años son jóvenes muchos de ellos colocados en la periferia de los grandes centros urbanos que en un sentido u otro llegaron a las grandes urbes con la intención de una mejoría social porque en su barrio o en el campo donde nacieron no había perspectivas ¿dónde está la propuesta del PRD a esos grupos que son técnicamente desintegrados que vienen de la marginalidad social de la pobreza y un partido que tiene el alma en esos sectores tiene la necesidad la urgencia la obligación de reconectar a esa gente y vincularlo al trabajo político ¿desde dónde? desde el barrio ¿desde dónde? de la demanda social de la protección ciudadana mira Gustavo este mundo ha cambiado tanto que al que se le rompe una tubería en Gualey o Chupita Lomina Vía Francisca poco le importa que usted sea del PRD del PLD del partido reformista o del PRM la gente lo que anda buscando es solución a ese problema entonces tú no puedes pedirle cada cuatro años a la ciudadanía que vote por ti cuando tú no te vinculas con la ciudadanía en el trayecto de sus urgencias yo creo que al PRD hay que devolverle ese espíritu de vínculo comunitario y quinto yo si en eso estoy totalmente de acuerdo siento que el producto político hay que mejorarlo sustancialmente ¿cómo? ¿cómo se hace? primero la formación política es indispensable hay que volver a la formación política hay que volver a las escuelas de formación política yo por ejemplo colaboro con el Instituto Peña Gómez que es un espacio al margen de las corrientes políticas o sea lo dirige Doña Ibelice y yo colaboro que por cierto Doña Ibelice no la ve casi como la única de los dirigentes históricos que se ha mantenido en ese esfuerzo y que bueno de enseñar política y que bueno que eso pase tenemos que reconstruir ¿por qué? porque te decía que el producto político dominicano no es el mejor mira para el Congreso mira para los ayuntamientos y mira hasta la dirección del Congreso está lleno de taures no obstante eso yo siento que hay muchas razones porque la gente que hace política decentemente debe sentirse alarmada cuando en un mecanismo de elección lo que prevalece es la fuerza del dinero y no las ideas tú dices taures y es cierto hay gente que está vinculada a todo tipo de actividad santa y no santa que mediante los métodos democráticos entre comillas es el dinero son electos diputados son electos regidoras son electos alcaldes sin ánimo de mencionar nombres yo recuerdo una campaña electoral donde había gente que hacía campaña a la presidencia repartiendo pollo y puerco y huevo ¿tú recuerdas? sí bueno eso es una revelación de que la calidad del producto político en la República Dominicana hay que mejorarlo suerte yo te dije lo de los taures porque hay muchísimos que son dueños de bancas y de cosas de esas y aquí tiene que llegar el momento que aquí se regule por ejemplo no puede ser que aquí tengamos como 10 bancas por cada escuela eso no puede ser pero seguro que ahí habrá un choque porque hay muchísimos propietarios de esas cosas en el Congreso pero yo siento que cada vez que ese dilema se expresa hay que apelar a la ciudadanía porque cada día más los políticos serios y responsables con sentido de compromiso no pueden andar pateando a lo que piensa la ciudadanía mira antes la fuerza de los partidos se imponía en la sociedad pero no ahora no ahora es la sociedad que está imponiendo el comportamiento de los partidos te doy como ejemplo un acontecimiento tú sabes perfectamente que a veces los partidos políticos cometíamos hasta el error de hacer hasta doido tú recuerdas aquella maroma que hizo Peña Gómez sí, sí, sí un acto de aberración política sí, eso fue un grave error sí, sí presentarlo ahora es una indecencia yo recuerdo que en la última negociación que había entre un peledeísta y un miembro de mi partido para la Liga Municipal Dominicana cuando se planteó la posibilidad del doido hubo una reacción inmediata es decir la fuerza de la madurez ciudadana ha ido creciendo y eso va a impedir los excesos que se cometían antes en nombre de la militancia partidaria importante ¿cómo tú valoras este movimiento ciudadano de Marcha Verde que esto parece una ola que no se detiene y sorprende al gobierno por donde quiera por donde menos piensa yo creo que el gobierno ha cometido el error de querer reproducir con el movimiento verde el esquema de cerco mediático y control sobre la base de tener a una red de bocinas twitters y gente a su servicio creyendo que con la descalificación personal invalidan el movimiento es una torpeza inclusive debo admitir que el último discurso del presidente cuando él dijo sus reclamos son los míos yo soy un abanderado y evocó su época de militancia en la juventud pero es el reconocimiento de la fortaleza del movimiento porque la acción inicial del gobierno no fue la correcta en segundo lugar contra lo que mucha gente pueda pensar esa impugnación y crecimiento del movimiento verde no es solo al PLD es un cuestionamiento duro a la incapacidad del sistema de partidos de constituirse en una correa de transmisión entre la surgencia de la gente y las cosas que tenemos que cambiar porque las élites de los partidos políticos lo que hacen Gustavo es administrar privilegios irritantes ellos solo usan el voto popular en tiempos de campaña entonces la gente no se siente representada y sigue avanzando y en ese mismo orden yo debo decir que a partir de ahora no será posible reproducir las prácticas de siempre en la vida política dominicana porque si bien es cierto quedan fórmulas de controlar y blindarse la impugnación ciudadana lo supera mira en otros países uno está siendo muy optimista no porque todavía la gente lamentablemente es seducida por dos o tres pesos y el pollo la fundita si pero me refiero a la gente más pobre la gente de la base esa es la fortaleza de las prácticas asistencialistas donde la fuerza del dinero retorce el voto sin embargo fíjate que este movimiento verde es una toma de conciencia de sectores medios yo vi muchos rotos de clase media y eso es importante porque cuando se activa genera una sensación de crecimiento importante déjame darte este dato yo estoy plenamente convencido de que en esa marcha mucha gente de base social PLDista salió y se articuló al movimiento porque no se siente representado con la gestión pública de la actual administración de hecho inclusive dirigentes más o menos conocidos del PLD estuvieron participando también si si un ex director de las urnas y otros dirigentes también lo que yo no que soy muy optimista yo lo que estoy convencido es que en la medida que ese movimiento siga creciendo con conciencia ciudadana repito con conciencia ciudadana y no malinterprete el momentum puede ayudar en dos direcciones ayuda a mejorar la calidad del producto político y conduce a que las políticas públicas que emanan del gobierno tengan más los oídos en el corazón de la gente ¿por qué? porque yo escuchaba argumentos de gente ya muy desconectada del PLD diciendo no no este país votó PLD que ese movimiento ve de que es lo que se cree Euclides bueno pues eso no es así no lo que pasa es que hay una costumbre arraigada inveterada en ciertos políticos de entender que una vez que la ciudadanía vota es un cheque en blanco para hacer lo que le ven en gana y no es así y no eso es una consulta pero el pueblo puede decir no, no estoy de acuerdo reorienta la cosa por eso en los nuevos modelos constitucionales la convocatoria constante a que la toma de políticas públicas sea validada por los ciudadanos es una práctica recurrente es decir no te di mi derecho a que tú mal administres el país por 4 o 5 años dije que el candidato que me gustaba eras tú pero tú tienes la obligación de volver a consultarme constantemente sobre temas de políticas públicas que son esenciales sobre todo si no cumple con lo que las personas esperaban las expectativas la promesa de un plan de gobierno el modelo colombiano como otros países yo creo que es un modelo democrático que hay que calcarlo en muchos aspectos en Colombia que es un país penetrado por una combinación de en primera fase incomprensión política que provocó las FARC narcotráfico en segundo nivel paramilitarismo terrible en Colombia ese dolor institucional ha ido pariendo instituciones que provocan constantemente de que su clase política consulte la ciudadanía pero es un país al cual de paso digo yo lo admiro mucho porque pese a eso ha sido muy estable ha ido como tú dices fortaleciéndose institucionalmente una economía con una estabilidad envidiable y ha hecho unas reformas en la educación en la salud y en los asuntos de los derechos constitucional interesantísimos ahora mismo hay un debate interesante porque alguien unos muchachos estudiantes llevaron un caso al tribunal constitucional que es de porque se prohibía o muchas empresas decían que si se sabía que alguien por ejemplo usaba tal tipo de sustancia prohibida de inmediato estaba descalificado para trabajar y ellos dicen que médicamente porque hicieron investigaciones el hecho que una persona ocasionalmente tenga ciertos hábitos no lo descalifica completamente a menos que sea un caso que ponga en peligro el riesgo su vida o su salud o la de los demás en el caso de Colombia también hay que ponderar el hecho de que esa sociedad su clase política ha crecido a contrapelo de muchos acontecimientos que han sido perturbadores la gente habla mucho del narcotráfico pero las consecuencias de la práctica y el paramilitarismo en Colombia son cosas que no tienen precedentes el concepto de los falsos positivos terrible que santos usaron es algo terrible muy terrible y el hecho por ejemplo de que a pesar de ese gran drama que ellos han vivido tú ves que las instituciones son fuertes que cualquier exceso político tiene consecuencias funestas hay un senador preso hay un ex ministro de infraestructura preso hay una investigación sobre el presidente santos inclusive hay un primo del expresidente álvaro ríbe extraditado procesado la ex jefa de la versión dni allá extraditada también tú te das cuenta de que es un país que hay que reproducir muchas de sus experiencias hay consecuencias que es lo que no hemos tenido aquí con muchísimos escándalos muchísimas cosas que han pasado Guido entonces además de esas reuniones con esos dirigentes ya de muchas experiencias he visto que te están acompañando muchachos y muchachas más jóvenes o sea tú estás también tratando de formar el doctor Peña Gómez decía que había que combinar lo mejor de los viejos con lo mejor de los nuevos mira Gustavo aquí hay mucho talento escondido lo que pasa es que los liderazgos tradicionales en la República Dominicana se han extendido demasiado en su ejercicio y tienen una propensión fatal de que el talento les incomoda ellos siempre asumen la condición de colaborador bajo la concepción de que usted es un sí señor y siempre diga sí y por eso los espíritus críticos como los míos tienen dificultades pero yo me lo gozo porque hago las cosas para la tranquilidad también de mi conciencia yo lamento que tanto talento y gente de tantas condiciones hayan cercenado en este país como resultado del dilatado ejercicio de dirigentes históricos yo creo que hay que crear las condiciones para que demasiado talento que han depresado por ahí en todos los partidos en todos los sectores de la sociedad dominicana se le abran las compuertas yo me siento bien cada vez que me encuentro con hijos de dirigentes que han tenido la oportunidad de prepararse fuera muchos que tienen doctorado y esa gente nosotros le estamos abriendo la avenida para que vuelvan a este partido que es el partido que le dio razón de ser a los cambios más importantes en la república americana te digo algo yo tengo grandes amigos en el PRM yo le pregunto a ellos ustedes saben el himno del PRM y en el PRD ah sí claro el único elemento que obstruye la reunificación de la familia PRDista es la presencia de Miguel Vara en el PRD tú piensas que si se logra desfenestrar a Miguel al otro día se reunirán de nuevo al otro día al otro día o sea si tú te paras en vengan a ver y tú preguntas ¿quién es el dirigente del PRM aquí? te dan siete u ocho minutos para buscar al dirigente entonces ¿quién es el dirigente del PRD aquí? la gente sabe todavía pesa mucho ese nombre es un sentimiento es un sentimiento es una forma de vida hablan como PRDista caminan como PRDista son PRDistas bueno un amigo que ahora está viviendo en la zona de Samana y que él fue una persona muy crítica con peña muchos años ahora dice no porque este hombre se sembró en el sentimiento de la gente claro porque se parecía demasiado a la gente gente que le dice no 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 la única persona que vino aquí y dice mi cédula yo la eché al ataúd de peña simbólicamente no he votado jamás por nadie por el peso específico de ese líder que se parecía a la gente el problema es que quien dirige el PRD no se parece a la gente bueno se parece a su gente entonces ¿está prevista la convención para cuándo? si se siguiera el reglamento ellos tienen que convocar a la comisión en los próximos cuatro meses para determinar la fecha de la convención pero la fecha de la convención no puede ser más allá de marzo ¿qué es lo que tienen que convocar? la comisión organizadora de la convención la comisión organizadora de la convención ¿y eso quién la convoca? ¿el secretario general o el presidente? el CEN el CEN ¿pero si el CEN no se reúne? el problema es que ya Miguel perdió el control del CEN por eso no lo reúne ¿y cómo se puede convocar si no lo hace la persona de presidente? la dos de tres aparte del partido ¿y ustedes van a hacer eso? sí estamos construyendo una mayoría en esa dirección entonces sería cuatro meses más o menos como en junio yo pienso que nosotros estaríamos pensando en una comisión organizadora de la convención en junio o julio para nosotros antes de que termine el año tenerle fecha fija a la convención y elegir lo mejor del partido bien bueno muchísimas gracias Guido siempre es un placer conversar contigo gracias y nada yo te admiro porque tú te mantienes con esa firmeza siempre mucha gente ha dicho caramba ¿y por qué Guido no se va de ahí? ¿cuántos problemas? oye lo que te quiero decir yo soy un hombre de mucha fe religiosa y cuando uno va a la iglesia en cualquiera de sus denominaciones cuando el pastor de almas falla o el cura falla uno puede perder la fe eso ha hecho que mucha gente la pierda sí pero ¿cuántos periodistas incorrectos existen y no te ha hecho perder la fe de hacer un periodismo responsable? no no me han hecho porque yo tuve unos maestros que yo creo que no fallaron nunca y los que están vivos sé que no van a fallar ah bueno perfecto entonces eso me da pasa que mi maestro fue Peñagombe y entonces sí entonces eso me da mucha fortaleza también igual que mis padres entonces eso ayuda muchísimo claro eso es lo que hace que uno tenga valores más firmes en la vida muchísimas gracias gracias a ti bien amigos esta ha sido una entrevista con Guido Gómez Mazara dirigente del PRD que está echando a la batalla por el rescate y reencauzamiento de ese partido a ustedes no se vayan que hay mucho más en Acento TV ¡Gracias a todos! Gracias.